Bueno, como hemos escuchado San Martín de Pangoa, yo creo que es merecible cantar el tema Tu Retrato, donde hablamos de todos los sitios de la selva, ¿no? Hablamos de Loroya, Tarma, Jauja, Huancayo, más que todo, hablamos de Uchiza, Tocachi, Progreso, Chontabamba, Garapanazú, Pozuzo, Oxapampa, en todos los sitios donde yo estuve, ¿no? Antes de cantar profesionalmente, yo estaba por Oxapampa y he hecho de todo, ¿no? Y en San Martín de Pangoa, nunca he estado, pero es muy bonita la oportunidad para saludarlo al maestro Samir, que el día de hoy nos visita, y ojalá, de repente, como él para en esos lados, escuchará este tema, porque es selvático, netamente. ¡Tu Retrato! ¡Y suena así! ¡Ya! ¡Y para la promotora! ¡Jusberto Tucto! ¡Jusberto Tucto! ¡Bendito Tucto! ¡Bendito Tucto! ¡Bendito Washington, Estados Unidos! ¡Para Pocholo, Virginia! ¡Pía El Salvador! ¡Los hermanos armeños! ¡Para San Madero, Pochuelo! ¡Antonio! A-Chucuelo! ¡Chusberto Tucto! ¡Ey, Ubi! ¡Tú esperándote! ¡Para mí no hay, no hay amores! ¡Que se va! ¡Amar de más! Y ahora solo quedas tú en el trabajo Que me encontré la tazón a ti ¿Quién recuerda yo? Yo vivo esperándote Mi amor no me dejo morir Nos vamos para la Oroya, Tarma, Jauja, Huancayo, Central, Mala, Mercé Oxapamba, Villarica, Misanaki, San Martín de Pancóa Uchichas, Tocache, Correzo, Chonto, Bamba Vamos maestro, salir San Martín de Pancóa Imaginación Hace mucho tiempo yo vivo esperándote Para mí no hay maya morir Que intentaba amarme más Y ahora solo quedas tú en el trabajo Que me encontré la tazón a mí ¿Quién recuerda yo? Yo vivo esperándote Mi amor no me dejo morir Que me encontré la tazón a mí Y ahora solo quedas tú en el trabajo Que me encontré la tazón a mí Que me encontré la tazón a mí Que me encontré la tazón a mí Ya me acuerdo yo Yo vivo esperándote Mi amor no me dejo morir De la tazón a mí Que me encontré la tazón a mí mi amor no me deje morir homenaje a juan jesús morán